Ya que me fue lindo, a buscarle un amorcito Que me sepa dar cariño, el toque necesito No me controlo, no tengo ningún hermano Ni mi madre que ha mirado, que me dejo un buen concepto Y mis amigos, me dicen que ya no busquen El cariño que yo quiero, y por oro yo lo compro Me gusta jamar la vida, me dicen que a mis amigos No sales de la cantina, con tu montaña empoliada Lo primero que yo busco, el toque en pasar el tiempo Si no tienes con permiso, de mañana llevo al rancho Un barquero con mi caballo manzado Y mi sombrero de helado Y muy buena punterilla Y un buen buenito, a buscarle un amorcito Que me sepa dar cariño, es lo que necesito No tengo ningún hermano, ni mi padre a mi lado Que me dejo un buen concepto Y mis amigos, me dicen que ya no busquen El cariño que yo quiero, y por oro yo lo compro Me gusta jamar la vida, me dicen que a mis amigos No sales de las cantinas, con tu montaña empoliada Lo primero que yo busco, es con quien pasar el tiempo Si no tienes con permiso, de mañana llevo al rancho No sales de las cantinas, con tu montaña empoliada No sales de las cantinas, con tu montaña empoliada ¡Gracias!